Libro de Jonás, capítulo 1, vimos la semana pasada. Desarrollamos dos o tres principios alrededor de este hombre. El primero, el sentido de entender que existen tres tipos de llamados. Dijimos, existe el llamado de una persona que es permanente, sos alguien con un llamado permanente, te doy un ejemplo, un pastor es una persona con un llamado permanente, existen llamados temporales, el llamado temporal lo entendimos como algo que sabes que tiene un principio y en fin, pero lo sabes desde el principio. Esa cosa de que yo siento de que, no, uno lo sabe desde el principio. Eso es todo como cuando vas de viaje a pasear a Estados Unidos. Cuando vas a pasear tenés un ticket que dice, ida tal fecha, regreso tal fecha. Entonces, por más feliz que vayas, sabés que tenés una fecha de regreso. No cabe aquí ese llamamiento de que uno está, porque aquí es donde se mete un montón de gente con excusas que ya no quiere seguir en algún momento en su vida. Y entonces dices, no, yo siento que el tiempo, no, yo siento que tal cosa. No, entonces no es un llamado permanente, es un llamado temporal y lo sabes desde el principio. Y el tercero es un llamado circunstancial. El llamado circunstancial no es algo que vas a hacer siempre, sino que depende de un momento y un tiempo donde Dios te manda hacer algo específico. Al profeta Jonás tenía un llamado permanente, era profeta, pero dentro de su llamado permanente le entra un llamado circunstancial. ¿Cuál es el texto que dice? Levántate y ve a Nínive aquí a Gran Ciudad y pregona contra ella porque ha subido la maldad delante de mí. Punto. El segundo principio que hay que tener claro es por qué cuando, lo digo con mucho respeto, cuando no tenemos mucho, le sentimos sabor a todo. Y cuando tenemos algo, ya no le sentimos ahora nada. ¿Qué quiere decir eso, Pastor? Cuando uno solo tiene un par de pantalones, le pueden regalar una marca wiri, 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 y de repente ya sentís que es valioso. Pero cuando tenés capacidad de comprarte cuatro o cinco marcas, ya no, ya no. Si no es un true religion, una de esas marcas, el Seven, que es un pantalón que vale 200, 300 dólares, hay gente que me dice, no, yo solo eso, y te quedas en freak. Te quedas asustado porque no entiendo, y esto es en la naturaleza del ser humano. Si alguien anda a pie, tener los 50 centavos del bus, la cuora del bus, el dólar, lo que fuera, es maravilloso. Pero si ya tenés tu tercer carro, comenzás a ver de una manera diferente las cosas. Y es donde se tiene que tener muchísimo cuidado. Ministerialmente es exactamente lo mismo. Porque ministerialmente cuando tenés un llamado genuino de parte de Dios, al principio estamos dispuestos a hacer y a hacer como Dios plantea. Pero cuando nuestro ministerio se vuelve más grande que nuestro Dios, nuestro llamamiento se vuelve más consolidado que nuestro Dios, y esas cosas comienzan a desarrollarse, el problema que he observado, si me regala más interno aquí, por favor, lo que he observado es que de repente nos volvemos consejeros de Dios. Nos volvemos gente que optativamente comienza a plantearle a Dios respuestas de cosas que se vuelven críticas. Nosotros le decimos a Dios qué hacer, y nos damos el valor de decirle a Dios lo que no queremos hacer. Hermano, uno tiene que estar claro en su llamado. Y te voy a compartir una perspectiva de este texto como segunda parte de este mensaje que espero que te sirva para toda tu vida. Primera regla de oro, manda a Dios. Diga en voz alta, ¿manda a Dios? Simple. ¿Por qué te vas a complicar? ¿Por qué vas a hacerle berrinche a Dios? Cuando te encuentras gente que dice, no, yo estoy distanciado de Dios, yo estoy apartado de Dios, yo siento que en algún momento Dios me falló, Dios tal cosa, y lo oís. Pero en realidad, lejos de tratar de persuadir o comprender, viene mi punto. ¿Y por qué? Si cuando este hombre recibió el primer llamamiento, Jonás le hubiera dicho, andá a la tienda y orá por la señora, andá a tal lugar y bendecir, lo iba a hacer con gusto. Él tuvo que tener algún maestro. El día que el maestro le dijo, sentate aquí, desde la primera alabanza hasta la última, seguramente lo hizo con plenitud y con alegría. Pero cuando vamos creciendo y vamos desarrollándonos, ya somos nosotros los que ponemos las condiciones. ¿A qué nivel llega la prepotencia de este hombre en un momento? Es decir, no, Dios le dice que vaya a un lado, andá a predicar a tal lugar, no, no voy. Por las razones que sea, porque las razones de Jonás podían ser válidas. Sí, yo sé cómo actúa Dios, sí, yo sé cómo funciona Dios. ¿Y para qué voy a ir? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta? Si al final es Dios. Si al final, punto. Tercera enseñanza que vimos así la semana pasada y la estoy pasando un poco la carrera. Hermano, el hecho de estar en el barco donde se fue, huyendo, y dice el versículo 8, que comenzó ahora, que había comenzado una gran tempestad en ese barco. Y ese barco puede ser cualquier cosa alrededor de tu vida. Dijimos, en tu casa, de la nada, va, pierde el trabajo uno, se enferma el otro, se quiebra el pie el otro, choca el otro, se le arruina el carro al otro. Y decía mi abuelo, no hay mal que venga solo. Y dice la Biblia, en la angostura del camino, me alcanzaron todos mis males. Juntos, se fueron todas las cosas. Pero de repente, vemos que en esa barca está la gran zozobra, está el gran problema, la tempestad está por quebrar y partir en 20 la barca, entonces comienzan ellos a, ya lo último es invocar a Dios. Lo primero es lo técnico, lo primero es quiero hacer en este proceso administrativo, lo segundo es quiero hacer estos cambios, lo tercero es quiero hacerlo, cuando ya te va fallando la técnica, la experiencia, el conocimiento, los amigos, los contactos, y todo eso, te vas debilitando y vas terminando en un punto que debió haber sido el primero, Dios. Porque me imagino que en medio de la tormenta comenzaron a botar cosas, a mover el timón, a ver la brújula, no funcionó nada. Y cuando ya no funciona nada, comenzamos a ver a Dios. Y a Dios no hay que, hay que aprender que no se ve hasta el final. A Dios se le ve en la vida desde el principio. Y este hombre, bueno, está en el barco y cuando comienzan a verlo espiritualmente viene la perspectiva, es decir, ¿qué hacemos? ¿Ve aquí por alguien? Y ven el hombre que está dormido. Jonás dormido abajo en el barco pretendiendo que no pasa nada. Tercera enseñanza, el principio terrible que es vivir en negación siendo el responsable. ¿De qué somos culpables? ¿Cuántas veces nos ha ido mal? ¿Cuántas veces nos ha pasado algo a nosotros o a seres queridos y es nuestra culpa? Uno sabe, si uno sabe, cuando uno está, perdón la palabra, pateando el cable, cuando uno está haciendo las cosas de una manera diferente, cuando uno no está haciendo las cosas espiritualmente correctas, no crees, no creas que te va a ir bien, jamás le va bien a un hombre porque dice la palabra no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y aquí es donde viene la reflexión, que aquí es donde valido a Jonás. ¿Por qué? Porque dice ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? porque el mar se iba embraveciendo más y más en el once y en el doce y le respondió tomadme y echadme al mar y el mar se aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Tercera enseñanza, qué peligroso, pero qué hermoso, porque ¿sabe qué? No se trata de vivirse de alguna u otra manera quejando. yo no sé si usted pasaba en su casa pero yo recuerdo una ocasión que en la casa comenzó a comer la comida alguien en la noche hace mucho tiempo y el debate en la mañana era ¿y quién se comió el queso? Nadie. ¿Y quién se vació la leche? Nadie. ¿Y quién hizo nada? Nadie. Y me acuerdo que una noche yo ya medio sabía quién era pero una noche me quedé tranquilo me senté con una cosa y dije cuando venga lo voy a descubrir. Y cuando cabal vi que abrieron la refri el reflejo de la luz reflejó al individuo pero no me bastó lo dejé y cuando agarró la comida lo lucí con una lámpara. Pero ahí no es el problema el problema es que me dijo ¿qué pasó? Estás haciendo lo mismo que yo ¿verdad? Viendo a ver si se han comido la comida. Semejante dije yo en mi mente te descubrí y todavía lo negás no ahí está mire al menos si es por mi culpa si yo fui ¿era usted el que andaba en tal lugar a tal lugar? Si yo era ok no yo no era quizás se parece no tal cosa y vivimos en una constante negación porque obviamente nos da temor la vergüenza nos da temor el oprobio nos da temor que alguien nos humille nos da temor que alguien nos rechace porque tenemos que guardar una imagen pero le estoy hablando a la gente que tiene un llamado de Dios porque en algún momento de tu vida el valor de decir yo fui yo soy si yo lo dije si yo lo puse si yo lo creé y sabe algo hermano esto es un principio que ningún hombre o mujer que busque de Dios puede eludir el Espíritu Santo nos habla de una manera sobrenatural y no tenemos que ser negligentes a lo que el Espíritu Santo nos vive diciendo que nos está diciendo en este caso hermano aceptemos nuestra responsabilidad en todas aquellas cosas que somos responsables punto y que hacen entonces lo dice el texto claramente dice que le dice échenme al mar a mí y lo echan al mar e inmediatamente se calma la tempestad sabe dónde es la tragedia cuando muchas veces pretendemos llegar hasta el final negando ciertas cosas en nuestra vida y he visto barcos quebrarse por culpa de alguien que todavía después del día siguiente a que se quebró el barco en mil pedazos siguen sintiendo que ellos no tienen la culpa huyale a esa gente no vale la pena no vale la pena ni siquiera conversar con aquellos que se sienten sabios en su propia opinión huyale a aquellos que jamás cometen errores que otros son siempre los que tienen las grandes y las peores responsabilidades cuidado por favor y si somos ese tipo de personas la lección es para nosotros hermano todo hubiera sido fácil para este hombre si hubiera logrado entender en los días de su ministerio grande como en los días en que no era nadie que si Dios te dice anda a predicarle a los de nínive porque me ha salido ya su maldad me rebalsó lo único que hay que hacer y le ha predicar a los de nínive si al final el ministerio es salir de la responsabilidad no ponerle peros a la responsabilidad al final el ministerio tiene directamente que ver el compromiso cristiano tiene que ver con eso porque de repente veamos la situación de la violencia es culpa de nosotros es bien fácil decirlo ay es que hay tantas iglesias y de que sirve no yo lo digo al revés que bueno que hay tantas iglesias porque no me quiero ni imaginar cómo sería esto si no hubiera tanta gente buscando de Dios desde la perspectiva es que los cristianos evangélicos estamos en algo en mucho que no nos presten atención los nombres rimbombantes y la gente poderosa de este país porque somos cristianos evangélicos y para ellos somos de segunda categoría es una cosa pero nuestra labor social nuestra labor espiritual nuestra labor de edificación la hemos vivido haciendo todo el tiempo con pisto o sin pisto con recursos o sin recursos con portadas de periódicos o sin portadas de periódicos con reconocimientos o sin reconocimiento el mensaje se está predicando la palabra se está haciendo se está llevando el mensaje quiénes son los que de noche van a dar de comida a los indigentes quiénes son los que están predicando en las cárceles quiénes son los que están llevando mensaje que está transformando personas las asociaciones las organizaciones las iglesias y eso es una bendición pero donde entramos en la crisis es cuando nos sentimos importantes porque entonces comenzamos a tecnificar el llamamiento y el llamamiento es tan genuino que se entiende con la primera llamada Felipe vení eso es todo no vení vení hijo no te quedes ya ven gracias eso es todo uy sí pero si pongo y para qué me quiere y qué querrá y ya va otra vez cuidado eso le pasó a este muchacho se le comenzó a confundir que es el llamado y puso un montón de prerrogativas a su llamado espiritual obviamente al desobedecer su llamado y no llevarle al señor el orden de su llamado terminó en el barco y terminó en el océano quiero que vea por favor el versículo número 15 y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches inquieta porque esto parece sacado a Disney pero un día los de Nagio hicieron un estudio sobre el pez que se tragó a Jonás concluyeron que si se puede sobrevivir hasta cinco días dentro de dos especies marítimas una es la ballena azul es un mamífero que tiene 25 o 30 metros mínimo de tamaño y por las distintas cavidades tiene esa capacidad sostengo eso porque honestamente yo me he preguntado si hay algunas partes en la Biblia que son invento y creatividad e imaginación de alguien o realmente son sustentables en un hecho real pero en ese hecho real me encantan dos o tres cosas primera hermano que estos hombres tienen que pagar la consecuencia y es sacrificar a Jonás ¿por qué? porque él era el culpable porque él lo había reconocido hermano cuando nos toca pagar el precio paguemos el precio y paguemoslo de un solo dos o tres veces me ha tocado en este púlpito pararme y decir las cosas sabiendo de que el balazo vendría sobre mí con la semana y con los meses pagamos el precio y Dios ha sido tan fiel en esas cosas y por eso me siento con el carácter humano pastoral de decirte tenés que ser un poquito más comprometido a la hora de enfrentar los procesos no ser chillón tenés que ser más comprometido irresponsable y espacio responsable a la hora de pagar consecuencias por tus errores no seamos ignorantes no estemos a la defensiva sino que digamos si fui yo si esto pasó si esto está pasando aunque sabes que aquí no aparecen ángeles aquí lo tiran así ve como yo tiro este dulce para allá lo tiran al mar a la buena de Dios ahora ahí es donde viene la grandeza porque hermano si este hombre sigue en el barco se mueren y no solo él y viene más culpa sobre él pero como lo tiran al mar me encanta esa palabra pero Jehová tenía preparado wow cuando como a saber imagínate la escena aparece digamos que la ballena azul la willy no willy es orca pero cualquiera de esas y de repente lo agarra y es curioso porque quiero tratar de entender la mente de Jonás en medio de lo que está pasando entonces oró Jonás dice el texto a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó y que más dice desde el seno del seol clamé y mi voz oíste me echaste a lo profundo en medio de los mares Herbert y me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí cuántos días pasó Jonás en el animal vaya veamos el pez como ese lugar donde nos llevan las consecuencias de nuestros errores el primer día como lo habrá digerido porque el primer día es como cualquier crisis siento que el primer día es el peor día para tomar decisiones hoy te despiden de tu trabajo y querer resolver tu vida en un día no, es que tengo que pagar esto y pagar esto y pagar esto porque me quiero quedar sin deuda y tengo que ver cómo hago esto y tengo que hacer lo otro y me tengo que ir a ver a dónde lavo platos a Burkina Faso a algún lugar del mundo porque ya no tengo capacidad de sobrevivir la mayor cantidad de errores en una crisis se toman en las primeras 48 horas cuando te anuncian la crisis y aquí es donde siempre el consejo de este servidor ha sido shhh quieto deje pasar un día deje pasar dos deje pasar tres pastor y eso no es negligencia no, es inteligencia ¿por qué? porque tenés que aprender a digerir lo que está pasando a no sentir que es el fin del mundo porque te das cuenta que no es el fin del mundo tenés que ser sumamente responsable contigo mismo porque probablemente atrás de ti hay gente que tenés que sostener atrás de ti hay gente que tenés que tal cosa me acuerdo una vez una hermana que me dijo pastor estoy preocupado tenía un negocio en la gran competencia le voy a poner enfrente y yo quizás voy a cerrar el negocio no, no lo cierre le di ¿por qué? porque usted tiene no, pero es que ellos tienen dinero publicidad ruido y usted tiene Jehová de los ejércitos esa fue mi respuesta porque hay gigantes que cuando los vemos nos dan miedo pero cuando aprendes a ver como caminan te das cuenta que son lentos son torpes te das cuenta que no tienen la investidura de Cristo y que muchas veces necesitas una hondía y una piedra para partirlos pero no te deben intimidar en el primer día y ese primer día en la vida de Jonás en el pescado para mí debió haber sido interesante la culpa la emoción pero de repente el segundo día imagínate ahí no se podía ver el día si había conducto de oxígeno obviamente aunque estaba todo ligoso todo baviado lo que fuera pero imagínate el segundo día después de 24 horas viene la mayor reflexión en medio de una crisis y por qué no me he muerto porque usted esperaba morir en el momento que vio al animal que se lo tragó pero de ahí pasó una hora dos horas diez horas quince horas dieciocho horas veintisiete horas y el tufo terrible debe haber sido ahí pero la reflexión es por qué no me he muerto por qué sigo vivo aquí adentro y quizá el pensamiento es quiero agonizar quiero morir en algún momento sentía debilidad ya me voy a morir que bueno pero pasa como aquel amigo yo tengo un amigo hermano que se intentó suicidar y preparó todo porque dice que él quería sorprender a la a la familia se puso en la cama se puso de este lado y esto es verídico y vio el reloj en frente un vasito de agua agarró la pistola y se dejó ir el balazo aquí entonces dijo ya me voy a morir dijo porque comenzó a sangrar pero de repente y hasta dice que se puso en posición como esperando para la escena dramática porque él quería culpar a otro ya me voy a morir y en eso me cuenta él hoy no vive aquí fuera del país que dice que vio el reloj ya pasaron cinco minutos hoy si ya siento que me estoy yendo ya siento que me estoy yendo pero dice que veía la segundera y de repente pasaron veinte minutos será que es el cielo dijo no me he muerto dijo todavía y entonces comenzó a afligir hermano ahí dio vuelta la tortilla y dice que de repente comenzó no pero ya me voy a morir pasó cuarenta minutos sangrando el balazo no sé cómo no le entró al corazón y le pasó a la par sentía el dolor pero no se murió ya los cuarenta minutos comenzó a dar de alaridos auxilio fulana venía auxiliar terminó en el hospital gracias a Dios le sacaron el metal y hoy da testimonio de eso pero hermano te hago una pregunta ¿cuánto tiempo tenés vos en el hoyo del pescado? ¿cuánto tiempo estás en la crisis? es que mi marido me dejó hace diez años y no te has muerto aleluya dice la otra nombre es que estoy luchando financieramente de hace cinco meses es que este pues si no te has muerto si no te has muerto papá ¿por qué? pregúntate ¿por qué? es que el negocio está malo es que los clientes no están no te has muerto ahí está todos los lunes vas a abrir la cortina todos los lunes le quitas llave al negocio todos los lunes te entras en una silla que se llama escritorio y en medio de todo eso la gran pregunta que te tenés que hacer ¿por qué no te has muerto? porque estás en el hoyo del pescado adentro en la boca perdón y es un periodo donde uno tiene que aprender a tener reflexión ¿y qué vas a hacer? ahí no hay prepotencia ahí no hay altanería hay gente que uno medio la ve y la ve con una prepotencia que lo quieren golpear con la mirada ¿sabes? y por eso es que yo soy amante de las bartolinas porque he visto gente que es un gran goliero o goliera pero en las bartolinas se hacen humildes ahí cantan las 24 horas ahí están en vigilia todo el tiempo bartolinas son las cárceles de la policía las preventivas las de 72 horas pero cuando vas a ver a alguien a bartolinas humilditos mansitos hermanos ahí leen la biblia porque no hay otra cosa que hacer de la mañana a la noche ahí todos son hermanos en cristo ahí oran ahí hacen vigilia ahí dan testimonio y como se reencauchan cada rato porque son los mismos y cuentan su testimonio y declaran porque están en la bartolina y no se han muerto y no han sido condenados porque la bartolina no es un lugar donde condenas ahí están para mientras investigan si te mandan a un penal o no ese lugar es interesante sin embargo cuando yo veo que alguien sale de bartolina y sale prepotente digo ya se va a morir oiganme yo le digo yo no soy profeta de eventos futuros soy profeta de vivencias y la biblia dice que Dios mira de lejos al altivo literalmente Dios mira de lejos al altivo no nos compliquemos ¿por qué? porque saliste de ahí y lejos de salir humilde buscando de Dios salir reclamando salir renegándole a Dios salir reprochándole a Dios a los hermanos a tu familia a tu marido a tu mujer a tus hijos ¿cuándo? es que ni siquiera me fueron a ver es no eso se llama el pez el pez de Jonás segundo día no me he muerto tengo que comenzar a generar humildad y entonces comenzas a sentir que si no te has muerto es por algo y si es por algo ¿qué es? ¿qué va a pasar? y este hombre en esta oración que no se la voy a desarrollar ahora léala en su casa pero una de las oraciones más interesantes de toda la biblia hermano el hombre llega al versículo 8 que dice los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan mas yo con bote alabanza te ofreceré sacrificios fíjense como va dando el giro ¿cómo es eso? aquel que decía no yo me voy para atar si yo a Dios no le voy a hacer caso me está diciendo que vaya a predicar ahí a los de Nínive pero me voy para acá después del proceso del barco después de que se tira el agua después de tres días en el pez comienza a dar un giro ¿cuál es la esperanza de este humilde servidor con vos? ¿cuál es la esperanza de Dios con nosotros? que demos un giro si no podemos salir de aquí sin humildad sabios en nuestra propia opinión tercos nos siguen la corriente los que están cerca de nosotros porque supuestamente a ver que les damos pero en realidad no creas que es porque nos aman no como me dijo un muchacho yo a mi papá le sonríe y lo saluda porque me da pisto pero por mi ¿y qué llevó a que pensaras eso de tu papá? el maltrato que le da a mi mamá mire pastor yo porque soy un hombre de 14 años me dijo hombre me encantó esa palabra hombre de 14 años pero si yo era 18 años mi mamá ya no tuviera ya no estaría ese hombre que la maltrata wow diga yo bomba de tiempo tengamos cuidado iglesia entendamos que muchas veces vivimos en ese pez y no podemos llegar al día uno el día uno perdón es de desesperación el día dos es de reflexión el día tres ya es de estar humildito humildito ya no ya no se puede y comienza este hombre a hacer dos cosas comienza a volverse humilde vean yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio pagaré lo que prometí mmm cuántas veces nosotros hemos hecho pactos con Dios y nos hemos hecho los locos fíjense que es algo curioso Dios no se hace loco no tiene esa peculiaridad y lo digo con respeto de nosotros decir borrón y cuenta nueva si le robaste a Dios 35 pesos Dios espera que le devolvas 35 pesos no te va a dejar en paz hasta que lo devolvas si le robaste a Dios alguna situación si engañaste a un hermano si fallaste en algo no te va a dejar en paz el Señor hasta que pongas en orden esa área bueno y no que Dios es perdón pastor si pero estamos hablando de gente llamada estamos hablando que el llamamiento no es juego no es pipisigaña es algo serio sea circunstancial sea temporal o sea permanente y cuando ves este texto entramos en una segunda parte porque que es pagar lo que prometí lo que no cumpliste de repente entramos en preguntarnos esto estamos en el pez pero ahí de repente en la crisis ahí en la bartolina ahí cuando todos los dedos están sobre nosotros viene nuestra reflexión que le debo a Dios porque Dios no lo trae a memoria hermano y aquí lo digo con respeto a ver cuantos juicios en nuestra vida estamos acarreando por pactos no cumplidos por palabras hechas a Dios falladas y Dios no te deja tranquilo porque este hombre dice pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová y mandó Jehová al pez y vomitó ¿a quién dice? dos cosas y mandó Jehová al pez Dios está sobre todo sobre un animal sobre una bestia sobre un micro microorganismo sobre el ser humano ese es el Dios en el cual nosotros tenemos confianza y en el cual servimos y al cual hemos entregado nuestra vida y dos el hecho que diga y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra la palabra vómito es bien interesante porque no se refiere a la expulsión pero lo deja en tierra no lo deja en mar no lo deja a la deriva y sabe por qué porque tarde o temprano cuando uno es obediente tiene la oportunidad de volver a hacer lo que le había Dios pedido a uno que hiciera simple ¿para qué lo vomita en tierra simplemente para que se pueda desarrollar en usted lo que dice 3.1 vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo ¿por cuánta vez dice el texto? segunda ok ¿en cuál vas tú? ¿cuántos peces necesitamos para entender? ¿cuántos maremotos en nuestra vida? ¿cuántos rompimientos de barcos? ¿cuántas tempestades en nuestra vida para entender algo que mire si este mensaje hermano es para niños de 6 años esto es para que lo tiene un niño de 6 años simple si a estas alturas cuánto más para entender ¿qué querés que te pase un carro encima? ¿qué querés que te den una noticia de que la hija que decís que amás tiene una enfermedad terminal eso querés para que Dios te humille para que reconozcas que somos necios en nuestra propia opinión eso queremos tenemos que tener cuidado fíjese que los mensajes de estas últimas dos o tres semanas ha sido una perspectiva muy peculiar no se predica así en esta iglesia pero pero ahí está claro hacia dónde hacia dónde tenemos que llegar para entender porque la palabra por segunda vez ¿cuál es? la misma que la primera la misma ¿cuál es? ahí está mira Jonás levantate te voy a llevar a un resort para que descanses porque estás cansado de estar en el pescado no, yo después de estar tres días en un pescado veo agua ni para tomar se lo juro pero le dice y esto es lo fuerte de Dios levántate y ve a dónde el mismo lugar ¿sabes? y por eso te digo Dios no es que sea matemático pero si el llamado es de Dios perdón la palabra él es el patrón él es el jefe él es el dueño si hoy nos han dicho que Jesús es mi amigo y que somos cheros y que dialogamos él sigue estando en el trono y delante de él se tiene que redoblar toda rodilla dice el texto de lo que esté en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y ¿sabe qué es doblar rodillas? reconocer autoridad si aquí date un ratito ay que mucho y mucho y con Dios por eso me cuidan hay canciones que yo no mucho esas de romance y de God loves me I love God y todas esas cosas sí pero está bien pero no porque nos pueden hacer llegar a sentir que somos iguales y no somos iguales él es Dios él es santo él está en un trono simple y hermano no es una carga como dicen los gringos no es un pain es un privilegio servirle es un privilegio ser su hijo entonces aquí está ¿quién o quién habla? el dueño haceme un favor Jonás sí ya pasaste por todo esto hoy entendé ¿qué querés señor? nada que hagas lo mismo que te dije hace un mes ¿qué era? que vayas a Nínive y les prediques ¿para qué tanta vuelta si al final vas a terminar donde debiste haber comenzado? y aquí es donde uno tiene que tener claro su rol de mensajero su rol de proveedor su rol de hacedor su rol de constructor si uno hermano uno no es el dueño el dueño es él y el mensajero ¿cuál es? ir y predicar y entonces ¿qué le toca a este? ir a Nínive la entendió en la segunda por eso te dije qué tragedia que los salvadoreños cristianos seamos más inteligentes que Jonás seamos casi perfectos como Dios le demos consejo a Noé de cómo prepararse para diluvios le demos consejo a Moisés de cómo atravesar mares que se abren le demos consejo a Abraham de cómo tener fe y seamos tan necios en nuestra propia opinión que no tenemos la capacidad de ser humildes San Juan Carlos San Raúl San Carlos San Elmer Santa Lucy San Luis tenemos que reconocer el poder de Dios antes que nada y en este momento dice el versículo 2 cuando el 3 perdón y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive grande en extremo de tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo hermano se echó un día predicando se lo expliqué la semana pasada Nínive era una metrópoli comopólita era donde venía toda la ruta de la seda de los Khan toda la ruta de la seda de Mongolia toda la ruta de la seda de China convergía en un punto y luego seguía quedé en Irak está hoy totalmente destruida pero era grande ese era el punto aquí es donde entro en otro debate nos complicamos cuando nos creemos más importantes y nadie tenga su dice el texto que no tenga ninguno de nosotros más estima de sí mismos de la que debemos de tener no porque en este texto el hombre le entendió y captó algo anda a hacerlo y lo hizo curiosamente vea el mensaje porque cuando predicaba diciendo he aquí a 40 días Nínive será destruido he aquí a 40 días Nínive será destruido hermano y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron a Yuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no les den alimento ni beban agua sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de que dice de la rapiña que hay en sus manos dos enseñanzas hay aquí la primera si uno es responsable de tirar el mensaje hay al que lo entiende o no hay al que lo toma o no pero créame ya la responsabilidad uno se la quita eso es lo que le pasó a Jonás él se la quita y curiosamente el rey y este rey es un figurón político me encanta porque primero ejerce su autoridad para establecer un orden con la autoridad que él tiene en decir hagan esto hagan lo otro todos se me ciñen de ceniza se hacen esto se hacen lo otro hermano la autoridad cuando hay que ejercerla hay que ejercerla por conveniencia del colectivo muchas veces tenés que tener esa autoridad y aquí es donde en mi corazón le voy a decir algo orando sobre este mensaje llegué a sentir como muchos hemos perdido nuestra autoridad nos da miedo decir algo que no te gusta si eres autoridad nos da miedo confrontar algo ¿por qué? porque sabemos que la esposa nos va a hacer berrinche tres días entonces no puede decir no me gusta eso la esposa no puede decirle al marido tal cosa porque entonces siente que el hombre va a comenzar a hacer 40 mil cosas y quiero decirle en este mensaje solo deseo algo proféticamente hablando que Dios le devuelva la autoridad así tómela que Dios se la devuelva si usted siente que la ha perdido tómela de nuevo porque usted tiene autoridad espiritual sobre todo y la autoridad espiritual tiene que ver con carácter y la autoridad del carácter no es para pelearme con Dios ni tampoco para llevarle la contraria a Dios sino para sustentar la bendición sobre la tierra y este rey me encanta porque ejerce su autoridad y luego pasa algo en el versículo número 9 porque dice hermano conviértase cada uno de su mal camino pasó del colectivo al individual es como que aquí estuviera parado como que fuera la delmi que está entrando y nos dice llénense de silicio humíllense pero conviértase cada uno de su mal camino ¿sabe por qué? porque cada uno de nosotros sabe en lo que tiene un camino torcido cada uno sabe déjame ver qué hay en tu teléfono qué están tus chats déjame ver cuáles son los archivos de tu computadora déjame ver todo eso déjame ver cuáles son esas pláticas qué hay en tu mente probablemente ese sea tu mal camino y la palabra es conviértase conviértase nada más la conversión es darle un giro darle vuelta es decir ya no quiero mantenerme en esto convertirse no es venir a una iglesia convertirse es realmente darle un giro a aquellas cosas que sabemos que en nuestra vida no agradan a Dios y procurar que nuestra vida agrade al Señor por eso el rey no lo ordena porque no lo puede ordenar le dice a cada uno les ordena lo que le tiene que ordenar pero de repente le dice cada uno conviértase de su mal camino y es bien duro porque después le dice hermano y la rapiña que hay en sus manos esa es una decisión personal allá yo no me puedo meter como pastor yo termino en 10 minutos yo me voy a comer un Big Mac en un rato mi hermana cumpleaños a Piverde y a la Marielo que cumple 28 años y de ahí no lo puedo ver hasta el otro domingo probablemente pero que si usted se convierta es que usted el mensaje le cale en 10 horas en 10 minutos en 20 minutos en 3 días y usted lo ubica y diga puchica mano tiene razón el pastor Dios lo que fuera ¿por qué? porque hermano yo lo tiro y si usted dice ah el hombre me dio un mensaje pues soy el hombre pero si usted dice no, no es el hombre es el Dios todopoderoso el que a través de ese individuo me está dando un mensaje entonces agárrela porque lo dije hace un rato si esto es para 6 años uno si sos llamado de Dios definís si estás en los circunstanciales o en los temporales o en los permanentes dos si el hombre el señor nos pone a llamar hagámosle caso que cuesta caemos en tontería anda a saludarla hermana no, no voy señor porque me cae mal pues si el señor te puede andar anda a saludarla no porque yo no puedo ser hipócrita si el señor te mandó a saludarla papá y queda un bien de haciente y va a dar pero no como está de loba herida dramática entonces no no si anda a saludarla eso es lo que Dios te mandó porque si no la vas a saludar esto es un ejemplo el punto 3 es va a terminar hermano llevando de la contraria a Dios y no ha nacido no ha nacido el que ha logrado llevarle la contraria a Dios y ganar terminan en barcos en sentido contrario quebrándose y después terminan en la boca del pescado y después de estar 2, 3 días ahí son vomitados ¿por qué? porque llegaron a la reflexión pero que terminan no terminan con medalla al mérito por haber sobrevivido terminan con la misma misión de ir a saludar a la hermana si eso es todo ahí está entonces hermano terminó porque es maravilloso quien sabe si volveré volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y pereceremos este es un versículo de los más controversiales de la Biblia porque aquí un rey pagano da una reflexión poderosa si usted fuera de una iglesia profética le dirían que Dios porque lo dice la Biblia no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta pero en la redacción de la reina Valera 60 aquí está el hombre saca en su mente una conclusión quien sabe dice y se arrepentirá Dios ¿cómo es eso? si la Biblia dice que Dios no se arrepiente en su interpretación mundana él está viendo que un Dios se arrepiente porque no entiende lo que representa la misericordia de Dios cuando hay un corazón recto y humilde que está delante de él y el versículo 10 y ahí me terminamos por favor tengan paciencia pero no se puede ir sin esto y vio Dios lo que hicieron me llama la atención el versículo 10 porque otra vez me encuentro con ese fenómeno de que Dios ve en el Nuevo Testamento hay un momento donde estaban en el culto y de repente dice que pasó un señor a poner una gran cantidad de pistos y de repente hasta la par estaba una señora y puso dos blancas cuando de repente se habían ido a la parte de afuera a comerse los panes con frijoles Jesús y sus discípulos de repente en el coloquio allá comiendo con Abel con Doña Luz y con todo le hace a Jesús una pregunta y le dice hey miren y vieron lo que puso don Schweistiger ah si le dieron un montón de pistos y vieron lo que puso la niña whatever y ha sido blanquitas que curioso porque ahí en esa reacción dice y vio Dios lo que puso yo me sentiría incómodo yo estoy poniendo cinco pesos en la ofrenda y el que está a la pared está viendo que pongo es una escena interesante quiere decir algo Dios se fija no puede Dios no está inerte Él está pendiente de nuestras acciones en el Nuevo Testamento lo compruebo con eso en el Antiguo Testamento este versículo y vio Dios lo que hicieron esto es peligroso porque en este caso vio lo que hicieron pero es trágico si vio Dios lo que no hacemos y dice que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió doctrina se repite dos veces y ya no dice que el hombre pagano lo pensó y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo ahí se la dejo lo único que puedo entender sin entrar en conflicto doctrinal hermano es que un corazón arrepentido un corazón delante de Dios puede transformar totalmente su destino como está el tuyo cierra sus ojos evitemos salir este no es momento para salir es para dejar que la presencia de Dios le ministre y esa es mi pregunta como estás delante de Dios arrepentido o fingiendo arrepentimiento dos en el barco tres en el primer día del hoyo del pez en el segundo en el tercero vomitado estás buscando el pasaje para ir a Tarsis porque no vale la pena darle tantas vueltas hermano con una es suficiente con una es más que suficiente y aquí es donde este mensaje en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo lo sembramos en cada corazón y en cada vida y te pido Dios Todopoderoso que sea derramado en medio de todos nosotros en esta hora tu presencia frecuentemente me hacen esta pregunta ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? lo primero recibir a Cristo como tu salvador personal pues permitiéndole a Él entrar en tu vida puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar solo Él recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor Señor Jesús te entrego mi corazón sobre mi vida te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos perdona mis pecados reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados salvación y vida eterna entra en mi corazón para crecer espiritualmente debes hacer básicamente tres cosas leer tu palabra la palabra de Dios te hablará día a día la Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando en segundo lugar que puedas orar platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él en Iglesia que muere te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la Zona Rosa de San Salvador ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano Dios te bendiga de la Zona Rosa